¿Qué tal buen día? Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones que encontrarás debajo de este video. De esta manera recibirás una notificación cada que subamos nuevo video y no te perderás ningún video de R3 Bonsai. ¡Comenzamos! ¿Qué tal buen día? Bienvenidos a un nuevo video de R3 Bonsai. Este video como ya lo vieron en el título es sobre el trabajo de la huehuete y bueno desde el último video que le hicimos a la huehuete donde le hicimos su primer diseño en estilo llorón y bueno lo lambramos y demás. No le he hecho absolutamente nada. La idea es en este video refinar un poquito más el trabajo del árbol y pues bueno ahorita vamos a ver al principio unas tomas para que vean cómo está actualmente. No le moví absolutamente nada. Así va a estar el árbol prácticamente como pues como creció normalmente. Entonces vamos a ver unas tomas y después del trabajo pues bueno vamos a ver algunas tomas de la huehuete ya terminado con el trabajo que le vamos a hacer hoy. También me gustaría comentarles que este nuevo formato que vamos a estar manejando es para que sea un poquito más práctico el hecho de hacer los videos y que ustedes lo vean mucho más rápido en vez de tener una sola toma nada más a una cámara y estar pues ahí trabajando y que el video dure horas porque estos trabajos son un poquito tardados. Entonces voy a hacer algunas tomas de todo lo que se le va a estar haciendo al árbol y voy a estar explicando durante el video qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer y después pues vamos a ver el trabajo finalizado. Bueno espero que les guste y pues vámonos a ver esas tomas épicas del árbol como está actualmente. Vámonos para allá, vamos. Bueno después de haber visto esas tomas del árbol esta es la imagen actual del árbol general porque nada más vimos algunas tomas. La verdad es que ni siquiera limpié la maceta para que vieran cómo está. No le ha salido absolutamente nada de hierba ni nada. Lo único que tiene es un poquito aquí este zacate de aquí que tampoco se lo quité para que vieran. Y pues bueno tiene su tesontle en la parte de arriba todavía y pues algunas, lo importante aquí es de que vean que le creció muchísimas ramas nuevas o sea a partir de lo que alambramos que era hasta donde llegaban las ramas pues quedaron unas ramas un poquito más largas porque creció demasiado por ejemplo estas de aquí de arriba, estas y sobre todo de aquí de arriba pues bueno también creció. Entonces todas estas ramas nuevas se las vamos a alambrar. Vamos a ver algunos detalles que tenga el árbol como quitarle, de hecho no veo muchas hojas que se hayan secado. La verdad es que está muy bien, está muy verde y está muy sano el árbol. Después de haberle aplicado el abono pues parece ser que reaccionó muy bien. Entonces este es el estado actual del árbol. Le veo muchísimas hojas nuevas, muchísimas ramitas nuevas que le crecieron desde la parte de atrás y también aquí adelante. Le voy a dar un giro para que le vean también la parte de atrás. Esta es la parte trasera del árbol. Si se fijan está un poquito inclinado hacia adelante como debe de ser y algunas ramas todavía aquí que crecieron un poquito más. Entonces este es el estado actual del árbol y pues ahorita para que lo vean así tal cual como está. Y después vamos a hacer unas tomas ya con el trabajo que se le va a hacer ahora sí al árbol en general y pues como va a quedar también ya terminado. Entonces pues bueno vamos a comenzar a trabajar el árbol y ahorita regresamos. Bueno primero comenzamos quitando todos los brotes nuevos que no nos van a servir de nada. Por ejemplo como estos que salieron en la base del tronco. Hay que quitarlos porque solamente nos van a restar vigor a la hora de que comiencen a crecer. Como pueden ver en esta rama ya se incrustó el alambre entonces va a ser necesario retirarlo. Con mucho cuidado comenzamos a dar giros al lado contrario. Si el árbol no nos lo permite pues vamos a optar por cortarlo con las pinzas. Pero en este caso fue muy fácil retirarlo de esta manera. A la hora de poner el alambre en la misma rama en donde estaba el alambre incrustado procuramos ponerlo al lado contrario del alambre que ya estaba incrustándose en la rama. Continuamos alambrando todas las ramas que si nos van a servir. Todas las ramas nuevas que crecieron en las puntas para hacer que el árbol tenga ramas más largas y tenga mayor presencia y se vea aún más viejo. Estos árboles tienen un crecimiento apical. Por eso presenta estas ramas que crecieron en la parte superior. Pero como el árbol ya tiene la altura deseada vamos a optar por cortar estas ramas. Seguimos buscando ramas que no necesitamos y las cortamos. Al mismo tiempo que identificamos las ramas que si vamos a necesitar y las vamos alambrando. De acuerdo al diseño en este caso en Llorón vamos buscando que todas las ramas bajen de una manera sinuosa con un movimiento pero al mismo tiempo que vayan generando un estado natural y armónico en nuestro árbol. Ahora vamos a utilizar un cepillo de dientes y un cepillo de alambre de cerdas finas con el propósito de limpiar nuestra madera a muerte. Vamos pasando nuestros cepillos alternando el cepillo de dientes y el cepillo de alambre y solamente utilizaremos agua. En esta parte tenemos un callo de cicatrización que creció por encima de nuestra madera muerta. Vamos a retirarlo con una navaja o cúter para que nuestro diseño siga siendo como nosotros lo necesitamos. Nuestra madera muerta ha quedado limpia y está preparada para aplicar el polisulfuro de calcio. Para hacer nuestro trabajo de madera muerta necesitaremos líquido de gin o polisulfuro de calcio el cual encuentras a la venta en nuestra tienda online. Vamos a cubrir nuestro sustrato con un plástico ya que el líquido de gin es perjudicial para nuestras raíces. Comenzamos a aplicar nuestro líquido de gin con una brocha fina. Este proceso nos va a servir para curar la madera. Es decir, con la aplicación de este líquido hacemos que nuestra madera sea un poco más resistente a la pudrición. Y aparte nuestra madera muerta se tornará en un tono blanco muy característico que hemos visto en algunos otros árboles, principalmente en las coníferas, y que dan ese toque estético muy particular. Y que a continuación vamos a poder admirar. ¿Qué tal? Bueno, pues el día de ayer no alcanzamos a terminar, por eso vamos a continuar. Hoy ya es el día siguiente, entonces el árbol pues ya tiene algo de trabajo. El día de ayer nos enfocamos en hacer limpieza general del árbol, que fue quitarle todo lo que tenía mal. Poda, una poda parcial solamente de las ramas que no íbamos a necesitar y que posiblemente se iban a salir del diseño y que crecieron gracias al abonado y demás. Después fue alambrar también las ramas nuevas, las ramas que sí queremos que quedaran en el diseño. Quitar algunos alambres que estaban pues ya mal puestos o se estaban incrustando. Y pues bueno, le hicimos el trabajo que pueden ver ahorita, que es el trabajo de madera muerta en este caso. Entonces, ahí nos quedamos. Ahorita lo que vamos a hacer es ya comenzar a trabajar con lo que sigue, que es la limpieza del tronco, el diseño general. Vamos a limpiar bien la maceta y vamos a poner algo de musgo y pues entonces nos resta todavía algo de trabajo. Entonces, pues acompáñenme, sigan en el video para que vean cómo vamos a terminar de trabajar este árbol el día de hoy. Ahorita nos vemos. Ahora vamos a comenzar limpiando el excedente del líquido de yin que se nos haya pasado a nuestra madera viva. Aplicamos una segunda mano el líquido de yin para asegurar un poco más el curado de la madera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es retirarle todas las piedras que tiene arriba, todo el tesontle que yo había puesto en su momento. Para una, para drenar a la hora de regar el árbol y dos, como protector del abono y pues obviamente del sustrato que está debajo. Entonces, ahorita esto se lo vamos a cambiar por un musgo que hay que tener un poquito de cuidado con el musgo a la hora de colocarlo en sus árboles. Porque el musgo necesita muchísima humedad para poder desarrollarse y vivir prácticamente. Entonces, pues en una huevete está perfecto porque la huevete también necesita de muchísima humedad y el musgo igual. Entonces, no vamos a tener ningún problema y el hecho de cambiar el musgo por esta piedra, pues nos va a venir mucho mejor visualmente, estéticamente. Y pues también en cuestión de practicidad y diseño y efectividad, pues nos va a venir muy bien. Entonces, vamos a hacer esto. Podemos ver en esta parte de aquí, como se sigue descomponiendo el abono que le pusimos, que fue en esta parte de aquí. Si recuerdan el video donde abonamos el árbol, pues le pusimos en toda esta parte de aquí el abono. Entonces, aquí, esto de aquí es el abono que se ha estado degradando, se ha estado humedeciendo y pues bueno, se ha estado descomponiendo dentro del sustrato. Y esto es lo que le ha estado aportando nutrientes al árbol para que esté, pues bueno, en estas condiciones. Ahora, en un recipiente con agua, vamos a poner un poco de musgo para que se vaya humedeciendo. Y así poderlo aplicar en la superficie de nuestro sustrato. Ahora, traté de encontrar una roca adecuada como acompañamiento para colocarla en la superficie del sustrato. La ganadora fue la piedra negra. Por debajo de esta raíz podemos observar que tenemos un hueco, el cual no es muy agradable a la vista. Lo que vamos a hacer es colocar una piedra de pesoncle para posteriormente colocar musgo por encima del agujero. De esta manera, disfrazamos ese pequeño error. Y ahora, comenzamos a poner el musgo en la parte superior del sustrato. Ayudándonos de un palillo, en la parte externa de la maceta, vamos a meter el musgo. Y así ha quedado nuestro agüehuete con el musgo. Ahora toca el turno de limpiar la maceta. De igual manera, nos ayudamos con un cepillo de dientes, un poco de agua y el cepillo de alambre de cerdas finas. Y este es el resultado después de la limpieza. Y las siguientes tomas son del resultado de la limpieza, el trabajo de mantenimiento y el acomodo de las ramas de nuestro agüehuete. Me gustaría comentar que es un hecho que la madera necesita más trabajo. Se ve muy lisa y le da un toque antinatural al árbol. Pero por el momento, solo quiero protegerla. Y más adelante, haremos un trabajo un poco más rústico para darle ese tono natural. Para eso necesitaremos un mototool. Pero ese trabajo será en unos meses más. Y lo pondremos aquí en otro video. Bueno, terminamos donde comenzamos y ustedes vieron todo el proceso que se tiene que hacer. Prácticamente esto es un trabajo de mantenimiento. Y pues bueno, ustedes pueden ver todo lo que se puede hacer con diferentes técnicas para que los árboles prácticamente tengan una mejor visión estética. Para que estén mejores de salud. Incluso podemos trabajar algunas cuestiones biológicas, técnicas y podemos aplicar distintas técnicas del arte del bonsai. Para tratar de que el árbol siga con un mejor desarrollo, crecimiento y que pues bueno, siempre facilitar primero que nada la cuestión reproductiva, biológica, de crecimiento del árbol. Y pues también tomando en cuenta las cuestiones estéticas. Y pues bueno señores, con esto terminamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, como ya saben, déjenmela aquí, cualquier comentario. Visiten nuestras redes sociales y cualquier cosa, pues aquí andamos. De todos modos, todo lo encuentran aquí abajo, nuestra tienda online. Si les interesó cualquier cosa, el musgo, el sustrato, el abono, el alambre. Todo lo encuentran en nuestra página web. Entonces, los invito a visitarla. Por aquí de todos modos se las voy a estar poniendo en la pantalla. Y cualquier cosa, pues comentenmela aquí o en cualquiera de nuestras redes sociales. Pues con eso terminamos. Y como siempre, yo me despido, esperando verlos en un nuevo video de Artry Bonsai. Hasta luego. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.